Estamos de regreso en A Primera Hora, un programa pensado para ti. De regreso amigos en A Primera Hora y en nuestra entrevista central del día de hoy, se encuentra con nosotros nuestro querido César Fernández, quien es miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Propaganda de esta organización política. Buenos días César, ¿cómo estás? Buenos días, es un privilegio estar aquí con ustedes y una paradoja. Estamos en la entrevista central, pero estamos en una esquina. Mira qué interesante. Feliz de estar aquí con ustedes como siempre, en nombre de nuestro partido y en el mío propio, siempre agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes los temas de actualidad nacionales e internacionales. Yo voy a comenzar con lo suave. Oh. Lo suave es saber en qué está Fuerza del Pueblo, qué está haciendo, cómo van los trabajos, ¿no? ¿Sabes qué ha sido? Es una cultura ya de nuestro partido el trabajo intensivo. Lo digo porque justo a raíz de las elecciones del año 2020, en inmediato, hizo facto, iniciamos nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, que dirigió de manera brillante el ido a destiempo, don Franklin Almeida, siempre lo recordaremos con mucho cariño y con mucha disciplina, mucho orden, y nos convertimos en ese momento en el único partido político en el mundo que hiciese un Congreso virtual. Participaron, recuerdo, en un momento determinado, habíamos casi 12 mil compañeros en línea en las diferentes mesas de trabajo, y eso duró prácticamente, pasadas las elecciones del 20, hasta diciembre, recuerdo que concluimos ese Congreso en diciembre. De esta misma manera, ahora, pasado este proceso electoral, hemos iniciado nuestro Congreso, casualmente, con el nombre de don Franklin Almeida. Este Congreso, esta parte del Congreso, es la parte retórica, la parte reflexiva, donde en más de 17 mesas, mínimo 17 mesas de trabajo, estaremos revisando la línea organizativa del partido, la línea estatutaria, las relaciones del partido con la sociedad, la parte electoral, temas medioambientales, vamos a hacer una reflexión sobre nuestro partido y cómo el partido debe presentarse ante la sociedad. Yo decía, conversando con unos amigos hace poco, que me dicen, bueno, pero ustedes son un partido nuevo, ¿cómo ustedes van ahora a revisar lo que son? Digo, mira, como nosotros lo vemos como un partido, es que la sociedad va en unos cambios tan acelerados y tan dinámicos, valga la redundancia, aunque no con los mismos términos, que los partidos políticos tenemos que tomar ese ritmo. ¿Por qué? Porque yo decía, por ejemplo, en las elecciones del 20, una herramienta de redes sociales, que es el TikTok, no existía, no fue determinante. Sin embargo, fíjate cómo, tres años después, esta herramienta se convierte en prácticamente determinante en la participación de los candidatos. Y así otros elementos. Ya en la etapa final entra la inteligencia artificial como un componente importante de las campañas electorales y como un componente importante de la transformación de la sociedad. A nivel educacional es increíble lo que está pasando con inteligencia artificial. Yo, que soy un curioso, no soy un técnico, pero soy un curioso, en estos días encontré una aplicación que hace canciones. Yo soy un artista frustrado, un músico frustrado, pero ya se me dio mi sueño. Ya yo escribo canciones con inteligencia artificial, pero no solamente eso. ¿Las cantas? No, no, las cantas. Tiene la ventaja que usted pone un artista, que usted elige una voz. Pero es impresionante cómo, yo digo, por ejemplo, yo quiero hacer una canción para primera hora. Yo quiero que sea una balada, pero que tenga toques de rock, que predomine el piano, que suene como un big man y que mencione a Loreny, que mencione al muchacho del equipo, que diga entonces que somos amigables a las mascotas en el programa. O sea, una serie de cosas que tú le dices, señores, en 45 segundos a esa canción hecha. Pero te lo hace en bachata, te lo hace en hip hop, te lo hace en rap, en el idioma que tú elijas, con la voz que tú quieras, es impresionante. Entonces, a estos cambios que nos enfrentamos, que como todos los cambios traen grandes desafíos, en lo positivo y en lo negativo, la fuerza del pueblo se está preparando para que la sociedad encuentre en ella precisamente sus anhelos, que encuentre en ella las oportunidades de expresarse y sobre todo en que encuentre en ella la plataforma política para que pueda guiar a la República Dominicana en el futuro que a veces parece incierto. César, en ese mismo proceso también de renovación del partido y de actualización de muchos temas que tú has mencionado, también pasa la parte de la renovación de las autoridades del partido. Aunque no de manera oficial, hemos escuchado de manera oficiosa las candidaturas de algunos compañeros suyos de partido a algunas posiciones a lo interno de esa organización. Quisiera saber si César Fernández también tiene alguna aspiración que pudiera presentar a la sociedad dominicana de cara a ese proceso de renovación de la fuerza del pueblo. Es muy interesante. Nuestro congreso, Frank y Almeida, debe culminar a finales de este año. Inmediatamente culmine, inicia la segunda etapa de nuestro congreso que es el profesor Manolo Tavares Justo, que es al que te refieres, que es la parte electiva donde se van a elegir autoridades. Entonces, pienso, todos los compañeros tienen derecho a optar por las posiciones. Ya el presidente del partido ha dicho. Iremos a buscar los votos desde el presidente de direcciones de base hasta el presidente del partido. Ya lo ha dicho. O sea, ya está claro que va a haber que votar por cada posición electiva del partido. Visto eso, yo pienso, César Fernández hace una reflexión, vamos a escuchar al partido primero. Vamos a entender al partido, vamos a entender a esta sociedad, porque yo no puedo lanzar una aspiración si yo no sé lo que quiere la gente. Pienso que si dicen, bueno, en tal posición yo quiero una persona de tal edad. Tú sabes que los niveles de encuesta ahora te lo dicen todo. Tú haces una encuesta, por ejemplo, yo que vi cientos de encuestas de senadores, diputados, te decía, bueno, yo quiero que el senador sea una persona que escuche. Yo quiero que el senador esté entre tal edad y tal edad, porque es el que me representa. Entonces, esa mayoría tenía un peso específico en el voto. Entonces, si yo no sé qué quiere mi partido, qué está pensando mi partido, entonces yo pienso que es prudente esperar. Primero esperar, reconformar nuestra fuerza política, que es lo más importante, el colectivo es lo más importante, consolidarnos como partido, ya segunda fuerza política sin discusión en nuestro país. Entonces, vamos a atesorar eso, vamos a consolidar eso, vamos a blindarlo, vamos a hacerlo más fuerte, más moderno, más novedoso, de más oportunidades. Y después entonces vemos las posiciones que habrán. Yo soy de los que creo, que no creo en personas, yo creo en equipos de trabajo, en colectivos. Y una posición u otra es importante, pero no determinante. Así lo veo y así, en esa onda de pensamiento, enfoco nuestra participación en este próximo Congreso. César, el país, República Dominicana, cambios que son inminentes, porque con una mayoría, digamos, casi absoluta, una mayoría consolidada en el Congreso Nacional del Partido de Gobierno, pues pueden abocarse a los cambios que ellos están proponiendo, modificaciones constitucionales, una nueva reforma o una reforma fiscal. Posiciones que tenga César Fernández, porque sé que Fuerza del Pueblo tiene una muy definida, pero en torno a la reforma fiscal. Lo primero es que nuestra posición siempre va coherente con la posición de nuestro partido. El presidente de nuestro partido ya dijo a muy temprana discusión sobre la reforma fiscal que la Fuerza del Pueblo nunca apoyaría una reforma fiscal que sea lesiva para los pobres. Entonces ahí yo entro un poco en el análisis, en la discusión. Yo tengo este gráfico que quiero que el señor director me ayude a... ¿Enfocarlo? A que se enfoque. A ver. ¿Qué ve? Vamos a ver. ¿Se puede...? Este gráfico... Ahí está. Ahí está. Ahí dice 4.335.12 trillones de pesos. Eso gastó el presidente Luis Oñadero en estos cuatro años de gobierno. Nosotros le estamos preguntando desde campaña, y no quiero que esto suene a un discurso... ¿De barricada? No, ni de oposición de campaña, pero estamos hablando de una reforma fiscal. Es mi reflexión sobre la reforma fiscal. Usted gastó 4.3 trillones de pesos, lo que no gastó ningún presidente alguna vez. Leonel Fernández, en tres periodos de gobierno, gastó la mitad de eso. En 12 años gastó, o mejor dicho, invirtió, porque en este caso el presidente Abinader lo gastó. Usted dice, bueno, el tema de la pandemia vamos a obviarlo, porque estamos hablando que se multiplicó por números absurdos los ingresos del gobierno. Nunca un presidente había manejado billones de pesos en la historia de la República Dominicana. Entonces, vámonos a... ¿Cuáles son las mejoras que un pueblo quiere de un gobierno, de un Estado? Primero, el sector salud. Yo veía esta semana, con mucho pesar, el Hospital Musa de San Pedro de Macorís. Ustedes recuerdan que nosotros mismos, creo que hasta en este mismo espacio, denunciamos que ya llevaba tres o cuatro picazos. Se inauguró varias veces. Pero lo que hizo famoso el Hospital Musa de San Pedro de Macorís fue aquella cirugía con la luz de un celular. Entonces, recuerdan que se viralizó. Inmediatamente el gobierno reaccionó, se intervino, y se inauguró el hospital. Más de mil millones de pesos en la inversión de ese hospital. Señores, esta semana vuelve a ser noticia el Hospital Musa. Ahí salió un video que también se hizo viral en las redes sociales, donde a un ciudadano que llegó a la emergencia, y como dirían en el Cibao, cayó lánguido, ahí le estaban tomando los signos vitales en el piso, a un hospital que se acaba de inaugurar. Entonces, cuando ves eso, cuando ves el Estado de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo del Bar, donde por un pleito entre el ministro de Vivienda y un contratista, un pleito que se evidenció, claro, con las explicaciones que él da, un asunto de si el contrato, que si te pagué, que si no me pagaste, que si te reconozco esta partida, que si no la reconozco. Por ese pleito, el Estado Dominicano, el pueblo dominicano, ha sufrido una pérdida de más de 160 mil millones de pesos. Pero no solamente en dinero, sino en los servicios de salud. Cuando te vas a la educación, estás teniendo que nuestros niños de 10 años apenas no entienden ni siquiera lo que leen. Pleito todavía porque le están haciendo trampa a la selección de profesores. Cuando te vas a los servicios institucionales, han retrocedido. Hablando de infraestructura, estamos hablando que habiendo tomado prestado más de 40 mil millones de dólares, este gobierno ha sido incapaz de terminar 7 kilómetros de línea de metro cuando en plena crisis 2004-2008, el presidente Fernández construye 16 kilómetros de metro. En el 2008-2012, no solamente 12 kilómetros de la línea 2 del metro, sino también la autovía El Coral, el túnel de la UAS, de la Ortega-Z. Es decir, cuando ves que se han gastado 4.3 trillones de pesos y lo único que ha incrementado, que incrementó la publicidad gubernamental, en 10 mil millones de pesos, de 5 mil que tenía el gobierno anterior, se llevó a 10 mil, ha incrementado los servicios sociales, los planes sociales donde se despersonalizaron. Eran planes para una persona en específico, con problemas en específico, es decir, una madre soltera, un padre soltero, una persona que tuviera dificultades que el PNV reconocía, a esa persona se le daba bonoluz, bonogás, etc., y las demás ayudas. Ahora no, ahora se puso una tarjeta, sin nombre, sin cédula, al portador, que permitió que se corrompieran esos planes sociales y que, en casos como vimos en un hipermercado, en Los Alcarrizos, que habían jóvenes comprando televisores con más de 80 tarjetas. Entonces, eso sí aumentó en este gobierno. Pero aumentó en este gobierno algo impresionante, que es los beneficios de los funcionarios del gobierno. Señores, eso incrementó los salarios y beneficios en 100 mil millones de pesos. O sea, esos 4.3 trillones, ahí hay 100 mil millones de pesos al año que se incrementó el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, Hacienda, todo el mundo se aumentó los sueldos. Entonces, cuando usted ve que el gasto ha sido mal invertido, mal gastado, del presupuesto nacional, en la historia, nunca se había visto una inversión de capital tan bajita como ahora. Es 80-20, o sea, por cada 100 pesos, 8 van a gasto corriente y 2 van a gasto de capital. Para que la gente lo entienda, 8 pesos se van en nómina, en pago de luz, en pago de servicios, en pago de alquileres, en pago de publicidad, en pago de deuda. Y el 20% va a la inversión. Por eso usted ve, el Metro de Valgaricio está detenido. Que acaban de tomar un préstamo, que bonos verdes, bueno, siempre han sido verdes porque siempre han sido en dólares, porque siempre han sido verdes los bonos. Acaban de tomar 750 millones de dólares para terminar el Metro. Cuando, en su afán populista, al principio de gobierno, dijeron que ya habían superado en un 140% el presupuesto de la obra y que ese 40% del presupuesto había sido... ...dos lugares donde esa línea de Metro no han podido ponerse de acuerdo con los propietarios. Hay dos empresas importantes que no voy a mencionar, que están a lo largo, si usted pasa, están entre el kilómetro 9 y el kilómetro 12. Hay una empresa que está en el kilómetro 12 de la autopista Duarte. Ahí no hay infraestructura de Metro. Y una que está un poco más anterior, es una tienda que vende electrodomésticos y cosas de esas. Tampoco se ha podido, porque no se han puesto de acuerdo por el alto costo. ¿Cuándo? A principio de gobierno, el presidente Abinader visita al presidente Leonel Fernández en Funglode. El presidente Fernández le dice, mire, aquí está el ingeniero César Fernández a la orden. Nosotros tenemos el proyecto Red de 44, tenemos otros proyectos que, con mucho gusto, nosotros como partido político, le ponemos nuestro técnico al servicio suyo de manera honorífica. No era buscando empleo que estábamos. Y en ese momento, en esa conversación, yo le refería al presidente que habíamos hecho un rediseño de la línea 12 del metro. Y ese rediseño implicaba que fuera soterrada totalmente, no solamente hasta los Alcarrillos, sino hasta Pedro Obrán. Pero nos quedamos esperando esa llamada para sencillamente hacerle esa aporte al gobierno que hoy le ha salido el tiro por la culata con esa obra. Pero si te vas a la autopista Duarte, algún día tendrán que explicar cómo se lleva un presupuesto de 1.500 millones de pesos a 18.000 millones de pesos. Claro. Y si usted pasa por ahí, eso está estancado, está estático. No hay absolutamente ningún avance. Y así en la mayoría de obras de infraestructura. Entonces, como usted ve, en resumen, he gastado más que nada ningún gobierno. Los servicios están peor de lo que estaban. Las obras no existen porque no las puedo terminar. Pero yo quiero más dinero. Entonces, ¿para qué usted quiere más dinero? César, la gente entiende esto. Porque mira, tú dices eso, lo dices con estadística, lo presenta con las evidencias. Pero la gente del pueblo dominicano está consciente de eso que tú dices, del gasto del capital, del incremento. Yo te diría de la quiebra de algunos negocios que son históricos, etcétera. O sea, se entiende, sobre todo porque acaban de reelegirlo con un 56%. ¿Tú sabes qué decía yo en esta semana? Y la gente me cuestiona, me dicen exactamente lo que tú me estás diciendo. Pero tú estás hablando de unas estadísticas y unos datos, pero este hombre ganó con un 57%. Yo le tengo las cinco herramientas con que el presidente de Abinari gana las elecciones. ¿Cuáles? La primera, yo digo la anestesia de Luis. Se llama la gran anestesia de Luis. La primera es que te compran las encuestadoras más importantes para manipular la opinión pública en tema de encuestas. Recordar que todas dijeron que ganaba con un 70, un 75, ganó con un 57. Ahí te dice que se manipularon. Segundo, usted controla los medios de comunicación. Presidente Binader, y que me corrijan algunos comunicadores, no tengo el celular aquí, le escriba a las dos de la mañana a los comunicadores y habla con ellos y le dice cosas. Segundo, control total de los medios. Tercero, usted coartó a través de los planes sociales a los pobres, dándote, dándote desde noviembre hasta mayo, bonos extraordinarios que nunca se dieron. Se dio el bono estudiantil, escolar dos veces al año. Se dio el bono de las madres. Se dio la visita de la Navidad. Se dio el bono fronterizo, algo insólito. Yo nunca había visto eso. A las provincias de la frontera se le dio un bono. Señor, todo eso ya desapareció porque se fueron las elecciones. Ahí anda la gente brincando y protestando que dónde está ese bono. Eso era parte de esa anestesia y por supuesto el, vamos a decir, el crear esa ola de opinión pública. Y lo último, lo más letal para mí y para nosotros que estamos en la política es haber comprado vilmente a dirigentes de la oposición como en el caso de la Fuerza del Pueblo a tres semanas de las elecciones. Compran burdamente el candidato a senador de Samaná donde ganábamos esa provincia pero compran burdamente el candidato a senador de la provincia de San José de Ocoa. Lo mismo. Pero no es eso. Entran, se meten por debajo de la mesa en el salón de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y se llevan cinco miembros. Se llevan a cinco miembros de ahí entre nosotros. ¿Qué le ofrecían? Y cinco miembros que uno de ellos estaba todavía horas antes de las elecciones ahí sentado transmitiendo en vivo a Palacio lo que pasaba. Pero lo mismo se lo hicieron al PLD. Le compraron a gente clave en las provincias. La gente dice ¿pero qué le pasó al PLD que cayó de 16 a 10? Porque en las encuestas que manejamos y ustedes vieron durante los 24 meses previos a las elecciones el PLD se mantuvo entre 16 y 20, 22, 23 en algún momento. ¿Qué pasó? Hicieron la operación que nosotros le llamamos quitarle las patas al cangrejo. Comenzaron provincia por provincia en Puerto Plata a fulano, en Dajabón a fulano, en la romana a fulano, es allí a fulano. Entonces, evidentemente eso te tumba, lleva el PLD de un 16 a un 10 a la fuerza del pueblo, la estrangulan económicamente hasta que tuvimos que luchar hasta la última hora para que nos dieran los recursos 24 horas antes y eso impidió que movilizáramos lo que decían nuestras encuestas que podíamos obtener que era entre un 36 y un 37%. Si combinas todo esto y combinas la operación cangrejo tanto al PLD como a la fuerza del pueblo hubiera habido una segunda vuelta y en una segunda vuelta sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme el presidente de la república no iba a ganar. Por eso se pusieron toda la maquinaria para hacer lo que acabamos de describir porque ellos sabían que si no eran la primera no ganaban. Una pregunta César entonces había lo que tú estás diciendo habían razones subjetivas que eran las visibles las que todo el mundo sabía pero habían unas acciones subjetivas o hay unas razones subjetivas que la gente no vio que se dieron. Claro de hecho por ejemplo hay un caso que nosotros mencionamos mucho que es el caso del mello en Pedro Gran. Algo que yo no quería ver usted gana unas elecciones municipales usted es alcalde por un partido y al otro día se va por el gobierno eso me dice a mí que ese señor estaba contratado antes de él y eso es demasiado burgo eso es demasiado vulgar o sea cuál es la razón o sea qué te estoy ofreciendo entonces esta gente estaban dispuestos a todo ahora tienen un gran desafío que es cerrar esa brecha estamos hablando señores que de 2020 al 2023 el déficit presupuestario ha ido de 290 mil millones de pesos al año y ya está para este año para el año pasado entre 130 mil esa brecha cómo cómo la voy a cerrar como estado para poder mínimamente tratar de cumplir con las cosas que he ofrecido porque hasta el día de hoy de unas 2 mil promesas que el presidente Abinader hizo en su primer 6 meses de gobierno apenas ha podido cumplir el 10% de las mismas entonces esa es la primera la primera el primer gran desafío el segundo desafío que tienen el que yo entiendo que el presidente debe ser debe ser transparente y decir decir que es lo que él quiere con la reforma de la constitución porque la constitución de la República Dominicana que aquí me hice acompañar de ella no necesita absolutamente ningún tipo de transformación para los objetivos que él ha dicho y vi con mucha atención vi con mucha atención un media tour que hizo el señor Antoliano Peralta al cual respeto mucho un abogado distinguido es de la tierra de un amigo mío del Stable y de verdad un prestigioso abogado pero él hizo un media tour hablando bastante claro diciendo en su media tour que el objetivo de la solicitud de la modificación de la constitución eran dos uno era la independencia del Ministerio Público para el señor Peralta para que el pueblo entienda dice la constitución del 2010 una constitución que fue estudiada durante dos años socializada con todos los sectores y donde todo el mundo hizo sus aportes dice esta constitución y entendamos que la constitución no es más que un pacto social es el pacto que ciudadanos hacemos en una sociedad para poder convivir bajo la norma de la ley ese pacto al que todos acordamos en el 2010 dice en su artículo 170 dice autonomía y principios de actuación el Ministerio Público goza de autonomía funcional repito goza de autonomía funcional administrativa y presupuestaria es decir tiene toda la independencia que necesita para actuar ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad objetividad unidad de actuaciones jerarquía indivisibilidad y responsabilidad entonces señor presidente Abinader nuestro Ministerio Público no necesita absolutamente nada lo otro los famosos candados que también habló el señor Peralta consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice esta misma constitución y recordar amigos y amigas que la constitución del 2010 emanó 220 leyes que necesitaban crearse para poder poner en marcha plena esta constitución de esas 220 leyes aún hay pendientes unas 72 leyes entre ellas está esta que manda el artículo 272 de la constitución que es el referendo aprobatorio a propósito de los candados dice que cuando la reforma estamos hablando de cuando se vaya a hacer una reforma de la constitución verse sobre derechos garantías fundamentales y deberes ordenamiento territorial y municipal el régimen de nacionalidad ciudadanía y extranjería el régimen de moneda y sobre los procedimientos de reformas instituidos en esta constitución y ciudadanos con derecho electoral deben entonces convocarse un referendo a través de la Junta General Electoral para que una vez votada en la asamblea sea aprobada por dicho refrendo y esto habla precisamente de la parte del presidente de la república es decir que si eso se va a tocar si esos artículos se van a tocar o si derivado de la modificación de la constitución esto cambiaría habría que hacer un referendo entonces ya está escrito entonces debe ser transparente el presidente o su equipo jurídico y decir para qué es que quiere modificar la constitución que hay detrás de eso porque este pueblo entiendo que ahora mismo no necesita intranquilidad no necesita desasosiego cuando estamos viviendo épocas difíciles y sobre todo los tiempos que vienen que no son muy augureros bueno César hemos llegado al final de esta entrevista el tiempo se va muy rápido vamos a ver si te traemos una hora porque tú siempre andas con tus libritos a ustedes amigos muchísimas gracias por el favor de su sintonía nos lo encontramos mañana nueva vez aquí en la primera hora la segunda hora Gracias por ver el video.